Que buena que está la fiesta, hay tambores y muchachas Que todos están bailando en el patio y en la playa Agarra a tu pareja y vámonos Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Agarra a tu pareja y a rumbear ¡Sigue la cumbia! ¡Ay regálame un poquito de aguardiente o de rostito Que voy a pegar un grito en este baile bonito Agarra a tu pareja y vámonos Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Agarra a tu pareja y a rumbear ¡Sueve, negrita, suave! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! Agarra a tu pareja y vámonos Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a dotar Agarra a tu pareja y a rumbear ¡Aciéndala, canelo! ¡Cielo, cielo, 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 cielo! ¡Anda! ¡Vámonos! Agarra a tu pareja y vámonos Agarra a tu pareja y a bailar Agarra a tu pareja y a gozar Agarra a tu pareja y a rumbear ¡Vámonos, vámonos! Agarra a tu pareja y alabrá a tu pareja y a rumbear Agarra a tu pareja y a rumbear Agarra a tu pareja y a burre una